¡Epa! ¿Qué pasa? Estamos de vuelta en un nuevo video, sí, un video vlog sobre lo que va a pasar este fin de semana, fuera bicho, fuera bicho, dije. Este fin de semana lo que va a ocurrir es, no sé si sabrán, pero yo el fin de semana pasado fui con Axel, que el canal se lo dejaré en la descripción, fui con Axel a Rosario, fuimos a pasar un buen rato ahí, después encontré a mi viejo, no sé, y a mi hermana también. Además fuimos a un par de vueltas, aunque nos quedamos dos días en el de Sengiber, pero bueno, después se los dejo, dejo los videos. Este fin de semana van a estar resubidos, van a estar subidos todos los videos que estuvimos grabando, estuvimos grabando un montón, estuvimos grabando en la terraza, en el video, en un departamento que estuvimos grabando arriba de todo. Y nos divertimos bastante. En algunos videos van a encontrar, en algunos, este fin de semana digo, van a encontrar uno de los videos, va a estar todo junto, todo editado, va a estar todo editado. Y van a encontrar una parte del sanguchito, después espejo, después lo van a ver, digo. Suscríbanse, si no lo hicieron, denle un me gusta y comenten algo, lo que se les antoje, que quiera yo subir, y que ustedes quieran que yo suba también. No es lo mismo, yo me trabé. Y nada, para decirle era eso. Nada más que decir, y esperen un cacho, encuentro el botón. Y nada más para decir, y no, hasta ahora, chau.